Hola, hola, gente. Bienvenidos a este segundo episodio del podcast de Puro Trade CR. En este episodio quiero hablarles sobre la Federación de Deportes de Montaña, la FECODEMI. He estado conversando con algunas personas y no está muy claro o no tienen claro qué es lo que hacen, ¿verdad? Y todos sabemos que más o menos obtenemos una idea de qué es una federación. Pero en el trail está como un poco una nebulosa, o sea, no está muy claro. Entonces yo quería tocar este tema porque creo que es interesante y también es importante por si queremos hacer de verdad crecer el deporte que nos apasiona, como lo es el trail, aclarar y hablar un poquito sobre la Federación de Deportes de Montaña. Bueno, la Federación de Deportes de Montaña es una federación que está inscrita en el ICODER, ¿verdad? Este, con todos los requisitos, inclusive, no sé, los que han estado federados saben que tiene una oficina ahí en el gimnasio nacional donde están todas las oficinas de todas las federaciones de todos los deportes federados de Costa Rica. Y la federación lo que hace es regular los eventos de los deportes de montaña, ¿verdad? O las carreras de training en Costa Rica. Pero hay algo que siento que podría mejorarse. Como que, digamos, en ciclismo, por ejemplo, si los eventos son avalados por la Federación Costalicense de Ciclismo, si usted no está federado, no puede participar. Y es súper estricto y usted tiene que pagar su federación o la licencia de un día para poder correr. Y usted puede haber pagado la inscripción, puede tener todo listo, que si usted no está federado o no paga la licencia de un día, no puede correr. Entonces, ¿qué es lo bueno que hace eso? Que la Federación de Ciclismo puede recaudar mucho dinero. Ya ustedes han visto, digamos, en el episodio pasado, han visto que el calendario de training en Costa Rica está creciendo. Entonces, imagínese que todas las carreras pudieran ser federadas. Entonces, eso generaría un montón más de ingresos para la federación. Y usted puede decir, pero, ¿para qué quiere más plata? No sabemos qué es lo que hacen con ese dinero. Pues, yo he estado un poquito atento y conozco a varias gente de la federación. Y me consta que hacen muchísimo trabajo de voluntariado, inclusive gastan sus propios recursos para poder mover la federación. El presupuesto que otorga a licudera la federación es bastante pequeño, ¿verdad? No da para hacer todas las cosas que quieren hacer. Entonces, primero, entonces, hablemos qué son los beneficios de estar federado. O, ¿cómo nos federamos? Bueno, la licencia o la federarse tiene un costo de 10.000 colores. No sé el otro año cuánto va a estar. Si alguien de la federación ve esto, puede comentarnos ahí cuánto va a estar el costo de federarse. ¿Qué tiene de beneficios federarse? Bueno, el deportista federado tiene algunas ventajas o beneficios en algunas tiendas, con algunos profesionales, varias cosas. Pero sobre todo, sobre todo, puede participar en el ranking nacional. Y además de participar en el ranking nacional, algo que les gusta mucho, y la carrera más famosa del trail en Costa Rica y el pináculo del trail es la carrera de Chiripo. ¿Verdad? La carrera de Chiripo, ¿por qué? Porque es el punto más alto de nuestro país y todos los corredores de montaña queremos ir a conquistar la cima más alta de Costa Rica. Entonces, si usted no está federado, no puede participar en esa carrera. Entonces, por ahí está muy interesante. Pero otra cosa que es muy interesante es formar parte del ranking, ¿verdad? La federación no solo avala carreras, ¿verdad? Que es otro de los beneficios. ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene una carrera avalada? Que, digamos, si yo como organizador de una carrera, quiero que mi carrera sea avalada por la federación, ¿qué tengo que hacer? Entonces, tengo que presentar requisitos como los seguros, ¿verdad? Este, cierto estándar que debe cumplir la carrera, lo que garantiza una mayor calidad para nosotros los corredores. Entonces, si, por ejemplo, yo me quiebro la pata, ojalá que nunca me pase ni a ninguno de ustedes, en una carrera avalada, pues hay un seguro que me cubre, ¿verdad? Hay un seguro que me cubre, no sé cuánto dinero es ahora, pero me cubre, ¿verdad? Entonces, más que todo también para la gente que trabaja por su cuenta, ¿verdad? Y que tal vez no tenga en ese momento un seguro que como los que somos empleados, este, ya de, digamos, estables y no somos nuestro propio jefe, entonces ese seguro nos puede cubrir y nos puede, digamos, este, cubrir los gastos médicos, por decirlo así. Ok, eso es importante. En cambio, si yo en una carrera que no es avalada, me pasa algo, entonces yo tengo que ver cómo hago y cómo soluciono eso. Eso es importante, siento yo, porque, este, no sabemos qué pueda pasar, ¿verdad? Bueno, qué más, lo del ranking, yo he cubierto dos años consecutivos a los que han sido seleccionados nacionales y han ido a competir al campeonato del mundo, creo que fue la vez pasada en Italia y en lugares de Europa, espectaculares, y la federación los lleva todo gasto pago. Eso me parece lindísimo y nos ayuda a crecer como deporte en el país. ¿Por qué? Porque los competidores que van se rozan con los top elite del mundo y pueden decir, mira, ¿qué hacen allá? Y así están entrenando y se traen todo ese conocimiento y vamos evolucionando. Pero también ese roce nos ayuda muchísimo. Entonces, todo esto es interesante. Por 10.000 colones en un año, ¿verdad? Son menos de 1.000 colones mensuales. Este, creo que se tiene un beneficio interesante. Cuando no está federado le dan un carnet, ¿verdad? Y además, como les digo, la federación organiza ciertas carreras al año, ¿verdad? Ciertas carreras del año. Este, en las que para participar hay que estar federado. Son carreras muy bonitas, tienen precios bastantes económicos y tienen una camiseta muy bonita y todo eso. Está muy interesante. Por ejemplo, el año pasado, estuvo una de las, fuimos sede del campeonato mundial de Sky Running, ¿verdad? Este, estuvo espectacular. Trajeron varias selecciones. Este, y estuvo lindísimo. Todo un espectáculo. Los que estaban federados podían participar. Este, de verdad. Que yo se lo recomiendo. Este, creo que es algo que podemos hacernos, protege a nosotros y nos beneficia y también beneficiamos un poquito el deporte. Entonces, esa es mi opinión. No sé qué opinión tienen ustedes, pero sí me gustaría leerlos por ahí. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poquito de los atletas que han estado representándonos afuera del país. Quiero comenzar con nuestra campeona de la ultradistancia, Sandra Mejía, que estuvo súper movido este mes para ella. Primero estuvo en México, en Puerto Vallarta, donde corrió los 100 kilómetros, ¿verdad? Y obtuvo el primer lugar en su categoría, ¿verdad? Felicitaciones para ella. Y por si fuera poco, días después estuvo por la Cordillera Challenge. Ahí estuvo corriendo 132 kilómetros. Hagan los números. 132 kilómetros estuvo corriendo allá por etapas. Y obtuvo el segundo lugar. Felicitaciones de verdad para nuestra amiga Sandra. Ahora vamos a pasar por una carrera lindísima. La de Guatemala, el Ultramaratón de Guatemala, que tuvo una participación súper nutrida de costarricenses. Por ahí estuvo el Capitán América. Estuvo Ale Riz. Estuvo Mabel Dittel. Estuvo Yesenia de Mujer de Montaña. Ligia Madrigal. Y de la gente que me recuerdo ahorita, pero hubo mucha otra gente. Voy a contarles cómo estuvo. Es una carrera durísima. Voy aquí a desplegar un poquito los datos para que tengan una idea. Como les decía, bueno, voy a contarles las diferentes distancias que hubo en esta carrera. Una carrera clásica que les gusta mucho a los ticos. También por su cercanía y por lo económico que sale a viajar al vecino país de Guatemala. En la distancia de 21, donde estuvo Yesenia de Mujer de Montaña, para que tengan una idea, tenía una elevación de 1,100 metros positivo. Ha sido bastante duro. Los 42 kilómetros, donde nos representó de manera espectacular nuestra compatriota Mabel Dittel, obteniendo el primer lugar de los 42 kilómetros. De verdad, felicitaciones a Mabel. Tenía 2,500 metros positivo. Era un terreno que dicen que era bastante técnico. Y en los 77, 77 kilómetros, tenía una elevación de 5,897. Yo estuve siguiendo la carrera ahí por redes. Y, por ejemplo, cuando vi que en el Capitán América llevaba 23 horas, algo así, y yo, guau, porque eso estuvo de locos durísimo. Este, nuestra compatriota Pamela, Pamela obtuvo el tercer lugar, ¿verdad? Increíble, súper buena, felicitaciones. Ale Ruiz obtuvo el quinto lugar. Este, en la categoría de los 100 kilómetros, la Prueba Reina, estuvo nuestra compatriota Ligia Madrigal, otra institución del TREI. Este, tenía 6,500 metros positivo. Este, Ligia tuvo un pequeño percance porque se perdió en una parte, estuvo perdida más de una hora y logró encontrar el rumbo y recuperar un poco, pero al final llegó, este, 10 minutos tarde del tiempo de corte, quedando fuera, este, de competencia. Ya había subido bastante elevación. Según entiendo, había subido más de 5,000 y resto de metros. Había logrado los tres volcanes, ¿verdad? Este, todo una lástima que no, no pudo finalizar esa, esa carrera. Este, de verdad, felicitaciones a todos los, los compatriotas que estuvieron por allá, este, representándonos en esa, en esa hermosa carrera. Vamos a ver si, si en un futuro puedo ir por allá a grabarles un videíto de esa carrera, aunque está muy dura, me da un poco de susto. Ok, sigamos. Otra carrera que quiero contarles. Ok, la otra carrera que quería contarles, que estuvo hace poco, fue la Pacific Nature Challenge, que se corre en Santa Teresa. Esa zona espectacular. Es una carrera por etapas, ¿verdad? He tratado de comunicarme con los organizadores para que me den algunas impresiones o cómo estuvo su, su, el ranking, quién ganó y todo, pero hasta, hasta la fecha ha sido imposible comunicarme. Es una carrera que se corre tres etapas en 100 kilómetros en total, o dos etapas, 60 kilómetros en total, o una etapa en 18. Así que en las fotos se ve un recorrido espectacular. Otra carrera que estuvo reciente y muy importante fue un vertical, el vertical de Ultra PZ Trail, que fue la antepenúltima carrera en la que se podía participar para formar parte del ranking, del ranking nacional de, este, la distancia vertical, ¿verdad? Recordemos que vertical es, para arriba todo, son, este, mil metros de elevación en menos de siete kilómetros, si no me equivoco. ¿Verdad? ¿Cómo quedó? Steven Hernández quedó en primer lugar, Abraham Serrano en segundo lugar, ¿verdad? Una diferencia de menos de un minuto, vea cómo estuvo eso. Este, Marco Antonio Hernández, tercer lugar, Diego Cambronero Chacón, cuarto lugar, Sebastián Hernández Salazar, quinto lugar. Así quedó esto, y esto movió el ranking, que ahorita lo vamos a estar analizando. Ok, como les contaba, uno de los beneficios de la federación es formar parte del ranking, y no solo para hacer un ranking, y también ser parte de la, este, selección que puede salir del país. Ok, ya se está cerrando lo que es la fecha de carreras verticales, y se va a cerrar con el vertical del Cedral, este domingo 3 de diciembre. Este, y les voy a contar cómo está el ranking a hoy, porque eso va a estar mortal, está muy reñido, y está de la siguiente manera. Steven Hernández Salazar tiene ahorita 320 puntos. Marco Hernández Salazar, ¿verdad? Esos dos hermanos de Pérez Celedón que están volando. Tiene 312 puntos, siguiéndolos muy de cerca. Eric Agüero, ¿verdad? Eric Agüero siempre dando la talla ahí en, en la distancia vertical. Detrás de Eric Agüero, con 288 puntos, tenemos a Gilbert Hernández Salazar. Después del sexto, en, qué raro en esta tabla, aparece de sexto, y se ubicaron al quinto. No entiendo un poquito, no entiendo mucho esto, pero vamos a basarnos con la consolidación de puntos, ¿ok? Después, debajo de Gilberto, tenemos Alfredo Sánchez, ¿verdad? Toda una institución del vertical. Alfredo, le digo que él siempre corre para arriba nada más. Este, tiene 282 puntos. Si ustedes ven, la diferencia de puntos es bastante, bastante poca entre cada uno. Así que, esta última fecha va a estar de locos. Les voy a estar contando cómo va a quedar este ranking en esta categoría. Ok, vamos a ver también la categoría femenina. ¿Cómo está el ranking del vertical en la categoría femenina? Ok, el ranking en la categoría femenina también está súper, súper peleado. Si el de los hombres está peleado, el de las mujeres está más, más reñido. En primer lugar, tenemos a Natalia Rodríguez con 310 puntos. Segundo lugar, tenemos a María Navarro Porras con 304 puntos. En el tercer lugar, tenemos a Cindy Venegas Ibarra con 292 puntos. Cuarto lugar, tenemos a Sendri Alfaro Rojas con 272. Empatada con María Castillo Villegas, 272 puntos. Está súper, súper reñido esto. Va a estar buenísimo. Ok, la siguiente carrera que está en el calendario, que es la de Moonroom, ¿verdad? Un clásico. También puntúa para lo que es el ranking nacional en dos categorías. En la categoría modalidad Sky y en la modalidad Sky Ultra. Así que vamos a contarles cómo está el ranking en estas dos modalidades. Bueno, vamos a comenzar con las damas en la modalidad Sky Ultra. En Moonroom es en la distancia de 60 kilómetros. ¿Cómo está este ranking? Bueno, se afianza muy, muy fuerte en la punta. Virna Delgado con 631. Tiene mucha diferencia. En el segundo lugar, con Cindy Venegas Ibarra con 542. Y en el tercer lugar, tenemos a Jennifer Solano o Ando con 508. En el cuarto lugar, tenemos a Viviana Brenes con 325. Y en el quinto lugar, tenemos a Katelyn Toshi con 306 puntos. En los balones, tenemos en el primerísimo lugar, con mucha diferencia con el segundo, tenemos a Carlos Calvo López con 933 puntos. Ya creo que, bueno, no sé si no compitiera. Sigue siendo o le da todavía para estar en el número uno, ¿verdad? Pero no creo que vaya a soltar esa punta, sino más. En el segundo lugar, tenemos a Marlon Valverde Arias con 784. En el tercero, tenemos a Anthony Navarro Quesada con 568. En el cuarto lugar, tenemos también a Eric Agüero con 503. Y en el quinto lugar, tenemos a Carlos Vargas Steller. Como les digo, Moonroom también puntúa para lo que es el ranking de la modalidad Sky. En la modalidad Sky, tenemos en Los Varones. Tenemos a Fernando Brenes Araya en el primer lugar con 1.001 puntos. En el segundo lugar, tenemos a Diego Armando Cambronero Chacón con 992 puntos. En el tercer lugar, tenemos a Marco Corea Solano con 987. En las damas, ¿cómo estamos en las damas? Tenemos a Viviana Piedra Solano con 1.079 puntos. O sea, tiene mucha diferencia ya Viviana con las demás, así que se afianzó en el primer lugar. En el segundo lugar, Rocío Elizondo Pérez con 814. En el tercer lugar, a Cindy Venegas Ibarra con 810. En el cuarto lugar, Rosaura Madrigal Quirós con 775. Así que esta carrera de Moonroom también va a estar de comerse las uñas porque esto define el ranking. Después de que pase la carrera de Moonroom, les voy a contar más o menos cómo estuvo y cómo finaliza el ranking de la federación en las diferentes modalidades. Bueno, ahora sí, vamos con esta parte que nos gusta a todos, que son las carreritas que vienen. Y nadie mejor que Roger, el especialista en el calendario para que nos antoje y nos diga qué viene. Y vamos a hacer algo en esta edición. Bueno, Roger nos va a contar para ir mejorando lo del calendario porque va avanzando. Ya cuando tiramos el podcast, días después van añadiendose carreras, entonces va a irse actualizando. Bueno, Roger lo va a ir actualizando y nos lo va a contar. Pero entonces, ahí tenemos a Roger para que nos cuente. Ok, ok, David. Bueno, nuevamente, pues gracias ahí por el espacio, por tomarme en cuenta nuevamente para esta segunda podcast, segunda actualización de los eventos. Entonces, como decís, pues a veces hace un mes teníamos una foto de X cantidad de eventos, pues en el mapa van apareciendo nuevos o uno que estaba programado se reprograma, se cancela. Entonces, siempre es importante darle un hojazo, por lo menos al más inmediato que tenemos, que en este caso es el mes de diciembre. Ok. Este, pues está bastante cargado en los tres fines de semana prácticamente que son activos porque por Navidad, pues en ese fin de semana no hay ningún evento en el calendario. Arrancamos el fin de semana del domingo 3 de diciembre que está bastante cargado, que tenemos cinco eventos, teníamos seis, pero cancelaron uno, entonces nos quedó el evento entre volcanes que está haciendo el equipo del grupo del Exotic Trail de 11.5 kilómetros del volcán Irasol, Bocanturielba, ahí dentro, aunque es un entreno, pues ellos tienen su asistencia, su inscripción formal, por decir así, aunque no es competitivo, pero es un entreno, por si es bastante formal, o como ellos acostumbran a hacerlo, para darle asistencia y fotografías y cronometraje y todo a la gente. Es bastante bonita esa ruta, ¿verdad? Sí, sí, es bastante bonita. No sé si le meterán ahí algunas pasadas de fincas o algo, pero los que conocemos esa pasada, pues es bastante rápida porque del Irasol Turielba, pues es casi que un 90% de bajada, entonces a los que les gusta ahí bajar, soltarse ahí, que tienen esa técnica, pues ahí... A mí me gusta bajar. Ok, son 11.5, es corta, es rápida, entonces... Entonces, por ahí también, ese mismo 3 de diciembre, pues tenemos el último evento vertical avalado por la Federación de Deportes de Montaña, la FECODEN, que es en Cerro Cedral, de 6.5 kilómetros, con casi 900 mil metros de altura ganada, por ahí creo que es. Entonces, ese es el último evento vertical de los que ya pasaron en el año. Este... También es, a su vez, el torneo de Copa de Eventos Verticales del año, que es una fecha de las tres... de las tres tipos de eventos que organizan ellos, de verticales, los de Sky... los de Sky... los de Sky Trail y los de Sky Ultra. Entonces, este día, pues va a ser la última fecha y además esa fecha va también a determinar el campeón de Copa de... del... de vertical de los que organiza y los que premia, pues, la Federación de Deportes de Montaña. Entonces, para los que les gusta subir... Están peleados, están peleados. Los que les gusta subir, porque son distancias cortas, pero muy explosivas, muy demandantes en altimetría. Entonces, los que les gusta ese tipo de retos de poco kilometraje, pero con mucha altimetría, pues este es el último evento del año. Entonces, todavía hay inscripciones abiertas en... tanto en el de... este entreno del Irasol Turialba, todavía hay inscripciones para este evento del Cerro Federal. Ese mismo 3 de diciembre, pues, tenemos un... un evento también de... de... dentro también, dentro del mismo... dentro de la misma zona del Volcán Turialba, pero dentro del... dentro del Parque Nacional Volcán Turialba hay un volcán Challenge, que organiza a la gente de atletismo extremo, de 8 kilómetros, que eso sí, a lo que... dice la publicidad, y he leído, pues, es 100% dentro de los... dentro de los trillos o las fincas privadas que hay dentro de la... dentro de la central de Turialba. Entonces, para los que quieran, también es allá de 8 kilómetros, dentro de la... dentro de esos quemados y esa zona tan... tan particular que... que es... y que representa, pues, correr dentro de los... dentro de los trillos y los caminos... pues, de acceso restringido que tiene el Volcán Turialba. Ese día también hay un... hay un Volcano Challenge en el Volcán Turialba. Hay un evento de... de relevos... que organiza el... el... el grupo de la tribu Axelí, que... que es de... de 4 kilómetros... por relevo. Son dos... dos personas por equipo que se está organizando en Tarbaca, allá en... eh... de Aserí para Río. Eh... están organizando, pues, ese... es... es... es una carrera de... de... de 8 kilómetros, dividido en dos... en dos relevos de 4 kilómetros cada uno. Entonces, para los que les gusta, hay un poco de trabajo en equipo, distancia corta, explosiva. Entonces, ahí, háganle... los que les gusta, pues, compartir, retarse... eh... como... como pareja, sea mixta, sea femenina, masculina, pues... hay un evento ahí... este... interesante... de... de... de poco kilometraje, entonces, para que... para que aprovechen esa bonita zona de... de Tarbaca... esa bonita y fría zona de Tarbaca, allá en la montaña de Aserí. Y también, ese mismo día, hay un evento de obstáculos en el que le llaman el desafío de Titanes, del... en el Cerro Espíritu Santo, allá entre... entre la zona de... de Naranjo Palmares, por ahí. Entonces, ahí hay un... un... un evento de... de obstáculos de 5 y 10 kilómetros, para los que... los que también les gusta ese... esa... esa adrenalina adicional que te da la montaña de... 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 de ese reto de obstáculos, pues, adelante. Ahí tienen... a... a los que... a los que... a los que les gusta esa variable, pues... ahí... dentro de los diferentes eventos que hay en el año, los... poquitos que hay en el año de... que mezclan la montaña con... con obstáculos, pues, ahí tienen uno... en esa... en esa... en esa linda zona de... 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 de Occidente. ¡Muy bien! Y... el 3 de Diciembre, pues, prácticamente... era ese... teníamos uno... uno que yo... de hecho, yo lo tenía en agenda, porque era... un... un... un evento de... para... para... para los chiquitines de la... de la casa, pues, la... el grupo de... de... de Trade Running Costa Rica, pues... este... no lo pudo... eh... organizar como ellos acostumbran a hacerlo, entonces, mejor decidieron... eh... reprogramarlo para el otro año. Ah, claro. Entonces, ya... ese evento que ya... que iban a hacer en San José de la Montaña, en el Adventure Park, lo reprogramaron para... el primer trimestre del otro año, para ya hacerlo... así... bien bonito para... para... para los chiquitines, ya... ya más en invierno... perdón, ya más en verano, porque... En verano, sí. Pues... pues... todavía en esas... en esas zonas... en esas zonas... en esas zonas altas de barba, ya... en San José de la Montaña, pues... no es de extrañarse que por esa fecha... esté... y esté... y esté... un poco... un poco húmedo el asunto. Y después nos brincamos al próximo fin de semana, que es del sábado 9 y domingo 10 de Diciembre, que también hay varios eventos... eh... que comentamos en la vez pasada, pues hay uno... el último evento que tengo para acá... para los perrunos de la... de la... de la casa... y para los... para los... para los... chineados... de Cuatro Patas, pues... tenemos también dentro de varios eventos que han organizado en el año... el... el grupo de Team León Costa Rica... tenemos... el último evento del año... en... en Laguna Don Manuel, allá en... en Santa María Dota... esos son los primeros eventos del... del Team León... yo fui a uno... correcto... bueno... correcto... del... del Trail Dog Run... allá en... del... del Empalme, ahí... bajando, buscando la zona de Los Santos... pues ahí hay... es una finca privada... que se llama así... Laguna... Laguna Don Manuel... pues... ese día tienen el último evento... del año... que los... a los que les gusta eso de... de compartir con sus mascotas... pues... dicen que es bastante... diferente... y bastante bonito... y es... pues... el domingo 10 de diciembre... tenemos cuatro eventos... hay uno... organizado por Multireto... que es el Garabito... Green Fest... allá en Punta Arenas... en... en el... en el... en el... en la zona de... de Herradura... y... ellos organizaron... yo nunca había... yo nunca había... yo nunca había visto un... un trail... ¿verdad? en Punta Arenas... bueno... no sé... sí... cuesta... 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 mucho... cuesta... mucho... el año pasado... eh... creo que estuvo la... 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 que organizaba esta gente... ya se me olvidó el nombre de... que organizó en... 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 en el Adventure Park... que hay ahí también... en... en... en el... en el Parque de Aventuras... que hay en... que hay en... que hay en los sueños... en... en... en Herradura... el año pasado también... organizaron un evento... este año no lo organizaron... este... pero ahí cuesta... 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 cuesta encontrar gente que esté... digamos en esa zona... en esa zona... de... de Garabito... Turrubares... por esa zona... del Pacífico... de... que... 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 que se sube por el Pacífico... allá por... 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 eh... por... por... Hermosa... para arriba... etcétera... o sea... ahí cuesta... cuesta... cuesta mucho... ver que hayan... que hayan... que hayan eventos... entonces... ese día... ahí en el... en el... en el... en el... en el... en el... en los sueños... en el Parque de Aventuras... que tienen ahí... pues ahí... hay... hay un duatlón... y hay también... eh... trail... entonces... eso es el... el día... domingo 10... allá en la zona... eh... de Herradura... para que... a los que les gusta el calorcito... a los que les gusta... pues esa mezcla de... de Trail... de Trail... más Mountain Bike... o solo Trail... pues adelante... ahí ya tienen... ese día... eh... pues... el parque para... para ese evento... eh... ese día también está el último... evento... de Cogreen... de... en San Juan de Chihuah... allá en las... en la... eh... previo a las faldas del Irasú... allá hay un... 5, 10 y 25 kilómetros... que está organizando ya la... el... 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 el zarpe... del grupo de Cogreen... en esa zona de... esa linda zona... de San Juan de Chihuah... para los que... eh... acostumbran... asistir... eso va a estar bueno también... yo sí... correcto... yo voy a estar por ahí... grabando video... o... o tomando fotos... pero por ahí voy a estar... ah... pues... pues ahí nos veremos... porque... yo mediante... yo... voy... voy para ahí... eh... ahí que estoy retornando... retomando ahí... este... eventos... porque estaba saliendo de... de... de una lección... entonces ahí... vamos para allá... eh... eh... ese... 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 ese mismo día... pues... hay un evento en... en la zona sur... que ese... organiza la... la... la asociación de desarrollo... de San Rafael de Platanares... de Pérez Celón... un evento... de 6 y 12 kilómetros... que le llaman... la carrera... del mirador... de la cola ballena... entonces... mmm... supongo... que es por la zona de... 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 del Parque Nacional Ballena... donde... donde... donde hay... bastantes miradores... y hay... ciertas... ciertas... ahí... montañitas... que son bonitas... y que... y que se presta para... para... para ver la cola ballena... entonces... eh... geográficamente... no encontré ese pueblito... pero yo... creo que es por ahí... porque obviamente... porque le llaman así... mirador... cola... yo creo que yo he estado por ahí... en esa zona... pues... este... ahí... para... para los que... los... yo creo que yo he estado... ah... ok... ok... entonces yo... es un camino... es un camino... como de... de tierra... creo que sube... 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 y llega... a un mirador... que es el... que yo conozco... debe ser... por ahí... imagínate... entonces... ahí... para los... los... de la zona sur... para los... de la zona sur... pues... para los de la zona sur... pues... ahí... tienen un evento... de 6 y 12 kilómetros... en esa... en esa... o para quedarse a pasear ahí... también... aprovechar y... correcto... para irse ahí... darse una voltilla... ya sea... por... por Dominical... o por Uvita... pues... ahí... uff... uff... una zona... bastante bonita... claro... y ese mismo día... pues... hay un entreno... de... de... de un... en la zona de Acosta... para los que les gusta... ahí... en... en... en Cangrejal de Acosta... pues... hay un entreno... que organiza un muchacho ahí... Edu Castillo... eh... organiza muchos entrenos... realmente... ahí... invita mucho a la gente... a... a... a esa zona... entonces... hace poco... en... en agosto... tuvieron una... y ahora tienen un entreno de 30... y... bueno... igual... son... 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 imagínate... esa zona de Acosta... que sabemos de que... de que... de que... de que se las trae... en clima... en altimetría... etc... pues... imagínate un entreno... 35 kilómetros... pues... está... está... está bueno... para cerrar el año... no es cualquiera... ¿verdad? entonces... son esos entrenos locos... de eso... de esa gente... de zona rural... que les gusta... para... correcto... entonces... ahí... los que les gustan... ahí... en... en el calendario... también... que voy a publicar... en... en estos días en redes... pues... ahí viene... la información... número de teléfono... etc... entonces... le llaman el... le... le llaman el... la sabrosona... en Cangrejal de Acosta... 35 kilómetros... que bonito... y después... nos... 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 vamos para el siguiente... bien de semana... que viene... el 16... el... el sábado 16... que viene la... la... de Monteverde... de 6... 13... 22... 39... o 60... kilómetros... una clásica... que... es ya... es ya... una clásica... de que... todos los fiebres en... del trail... esperamos en diciembre... entonces... eh... eh... entonces... ahí... hay... para todos los... gustos... en distancia... altimetrías... etc... los que son rápidos... 6... 13... y kilos... y también... que ya tenemos... 22... 39... y... 60... pues... ahí... los que ya les gusta... un poco más de fondo... correcto... correcto... entonces... a los que... acostumbran a ir a... a ese evento... de Monteverde... pues... ya saben... a lo que... a lo que van... los que no han ido... pues... la zona lindísima... entonces... para que... si tienen la posibilidad... pues... aprovechen... todavía... inscripciones... disponibles... y... y... también... ahí... para que... es una zona... muy turística... entonces... para que... también... pues... a ver... los que quieran ir... a... a quedarse... etc... entonces... para que... no los agarre... tarde... con su... con su... con el tema... de... de hospedaje... etc... entonces... eso... eh... esa... esa... a... esa... es a... es a... organizado por la gente de... de... de Unlimited... y que tiene... y que es clasificatoria... también... para... para... para la distancia... de Ultra... y la de 22... 22... y 13 kilómetros... que... que... que ranquean... en... en... en las... en las... en las... que ellos... este... tienen definido... de... 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 Sky... de... Sky... de... 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 de Sky... y en la de... Ultra Sky... entonces... y que... de hecho... que también... ese... esa... esa Ultra... la de 60 kilómetros... es la... es la... es también... es el... es el... torneo de Copa... que no lo hayan hecho... es el torneo de Copa... de la... Ultra... o sea... ese mismo día... termina ya... eh... de... eh... de... eh... los últimos eventos... eh... avalados por la Federación... que van a ranquear... para... para... eh... Sky Ultra... para... para Sky... para Sky... para Sky Trail... y para Trail... entonces... y además... la de Ultra... de 60 kilómetros... va... va a ser... la que termina... el campeón de Copa... que como mencioné antes... en... en... en un... en un... en un... vertical... eh... es solo una fecha al año... entonces... eh... a ellos... les faltaba... el torneo de Copa de Vertical... que va a ser el del 3 de diciembre... en Cerro... y le faltaba el torneo de Copa de Ultra... de Ultra Sky... que va a ser el de... Monteverde... 60 kilómetros... entonces... ese día... pues... aparte... promete bastante... y también va a ranquear en la... en la... en la clasificación general de los eventos de Ultra del año... va a ser... va a ser... va a ser la... eh... la de Premiación... o la... el... el que termina el campeón... la campeona... de Copa... de Ultra... avalado por la Federación... y bueno... y después... es el... domingo 17... tenemos 3 eventos... que... también es otro entreno... de esos formales... que organiza la... eh... el grupo de... Exotic Trail... eh... en... en Cartago... que le llaman el... Jojo Trail... que siempre... en vísperas de diciembre... pues acostuman a hacer ese entreno... en la zona de Cartago... de 10 kilómetros... en la zona de Orocia... normalmente lo hacen ahí... entonces... ese día... tienen... ese entreno del... Jojo Trail... de 10 kilómetros... eh... y después... también... ese mismo día... hay un evento... de... Calle Asfalto... que sale... del centro de Orocia... y llega a la entrada... del Parque Nacional... Tapantí... entonces... por ahí... de... es un evento de... 5 o 10 kilómetros... eh... organizado por... un grupo de... Tapantí... Ron... ese día... pues es un... es un evento... en una zona... un lindísimo... un evento rápido... bonito... que sale el puro centro de Orocia... y entonces... hace toda esa subida... que hay hasta Purisil... la entrada de... la buena subida... correcto... el... hay... el... del puente... que se pasa ahí... del... 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 del Río Grande de Orocia... y después... y después... y después ya el lastre... que comunica... hacia... 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 hacia el... hacia el... hacia el... Nacional Tapantí... entonces... en la zona de Orocia... también está ese... ese... esa... esa... esa carrera... esa es una carrera... con todas las... de ley... camiseta... número... con los mensajes... etcétera... etcétera... entonces... eh... pues de esos eventos... todavía hay inscripciones abiertas... y... y... ese mismo domingo... hay un... hay un... hay un evento... eh... organizado por el grupo de... BL... de BL... de BL Trail... de... en la zona de Quebradilla... de Cartago... de 10 y 15 kilómetros... buenísimo... buenísimo... está bien movido... le llaman el... Trail Colorado... en esa zona... pues en esa... eh... en esa zona... y... sí... correcto... y después el 31 de diciembre... que normalmente... lo acostumbro a hacer ya... eh... su evento estrella de... de... de grupos de Exotil Trail... que ya una carrera como tal... con prevención y todo... de la San Silvestre... bueno... ellos... ellos... ellos le llaman la... San Silvestre... que es como... un... que es como un hermano... un homólogo... del 31 de diciembre... que organizan en la zona de Pavas... la gente de asfalto... pues la carrera de San Silvestre... verdad... que se acostumbra a hacer... muchos lugares del... del mundo... el 31 de diciembre... pues... un evento... eh... bajo esa... bajo esa línea de... 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 de San Silvestre... pues... eh... ya de hace... varios años para acá... pues... el... el grupo de Exotil Trail... tiene... el... el día que caiga... sea Marte... miércoles... el que sea... el 31 de diciembre... tienen organizado su... su... su carrera de 10 y 21 kilómetros... de San Silvestre... en la zona de Quebradilla... de Cartago... que sabemos de que esas montañas... son lindísimas... y durísimas... sí... eso sí... y... 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 pues... ya... para que... para ya... irles dando... una entradita... ya... de... de lo que... de lo que... nos va pintando... el... enero... que ya... que ya va a estar... ya... está un poco... cargadito... pero... obviamente... pues... ya hay mucho evento... en el primer trimestre del año... entonces... para darles una... una... una pincelada de... de... de enero... para que guarden plata... y bajar los tamales... es correcto... para que guarden plata... porque hay gente que el... vas tirando el diciembre... ¿verdad? 38... sí... guarden plata... 40 de diciembre... etcétera... etcétera... entonces... el... el primer domingo del año... de hecho... el 7 de enero... ya tenemos... ya tenemos un primer evento... este... que... es organizado por... por el grupo de... de GDM... que... ellos... ellos... le llaman así... la primera del año... la primera del año... siempre lo hacen... el primer domingo... el primer domingo del año... este año... lo... lo van a hacer... de... con la salida en el refugio... de... de... Vistas del Cielo... en el Huarco... es una ruta... en pareja... de hecho... es en pareja... entonces... correcto... es en pareja... es este año... bueno... el año pasado... creo que... este año... 2023... creo que también hicieron en pareja... e individual... el... el... para el 2024... es solo en parejas... entonces... para que... para que los que les gusta... pues ese trabajo en equipo... porque es... es en parejas... simultáneo... entonces... todos... deben... deben siempre ir juntos... entrar a la meta... salir... entrar a la meta juntos... y siempre mantenerse juntos... durante todo el... durante todo el... durante todo el trayecto... entonces... esa... es el... el domingo 7 de enero... el 14 de enero... tenemos el desafío... la Silvia... que es un entreno... formal... que organiza... eh... la gente allá... de Turrialba... desde Reventados... y es... que sale allá de... 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 de Guapiles... a Turrialba... allá... pura trocha... los que ya... los... los que ya hemos... los que ya nos volvimos... adictos... a esta ruta... pues sabemos de que ahí... no hay un 5 de asfalto... es 100%... 28 kilómetros... todo de subida... y todo... 2.400... ¿verdad? 2.300... ajá... 2.300... 2.400... por ahí... de nivel positivo... donde ya se pone... un poquito bonito... ya... 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 ya llegando a la central... ya los últimos... 2... 3 kilómetros... pero los otros... 25... 24 kilómetros... para atrás... todo es pura montaña... pura trocha... ¿Tiene más o menos... de subir el Chiripón... entonces? Eh... más o menos... más o menos... porque ahí... tiene su... porque ahí... se... se empiezan... 1.000... 1.200 metros... por ahí... y se llega casi a los 3.200... entonces... 3.200... algo... entonces... imagínate... y también... se sale... siempre... normalmente... se sale... a las 5 de la mañana... por lo... por lo... por lo mismo... para ganar el tiempo... a la... al... 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 al clima... por si... que a veces... es... 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 ha sido muy piadoso... pero este año... 2023... fue barro hasta para tirar para arriba... entonces... es una ruta... que dependiendo del clima... es muy seca... o muy húmeda... y... embarriolosa... y... y... y súper... fangosa... entonces... está... ese día... eh... el famoso... desafío de la Silvia... y el... ese mismo día... pues en la zona sur... allá en... en la... en la Santa Rosa... de Brunca... allá en la zona de Buenos Aires... de Punta Arenas... hay una carrera que... que ya es la segunda vez... que la... están organizando... que le... que le llaman... la carrera... eh... denominada... la carrera... a nuestro Rey del Chiripoa... Juan Ramón Fallas... de... entonces... eso en su... en su pueblo... allá en Buenos Aires... de Punta Arenas... pues hay una carrera... que le llaman así... de 5 y 14 kilómetros... la carrera... eh... a su nombre... de Juan Ramón Fallas... y es... y... y... y es... y es... pues a la semana siguiente... los que les gusta ir al sur... el 21... enero... es... es... es una... eso... ya es una clásica... es una tradición... allá... en... en la zona de... de Longomay... en Pérez Yelón... no conozco... me han dicho... May... se la está perdiendo... es una zona lindísima... eh... un... es un evento de 5... 5... y... recreativo... y una carrera competitiva... de 5 kilómetros... eh... de campo... atraviesa Longomay... allá... en el... en el... en el puro... cero de la muerte... allá en... en... en esa zona... ya de... que... que... de Pérez Yelón... que le llaman... Longomay... lindísima... me... 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 pero siempre por tema laboral y familiar a veces se complica vamos a tener que ir a conocer eso hay que ir a conocer más ahí que en Pérez de León pues es ese valle que es lindísimo y después y el último fin de semana el del 27 y 28 está un poquito cargado que ese día pues tenemos ya de esos eventos locos que nos ha acostumbrado el grupo de correlones tienen un crono ascenso yo tengo susto de los correlones en la zona de Salvaje allá en las faldas de Tarbaca que salen de Palmichal de Acosta y suben hasta Tarbaca hasta un pueblito que hubo en la zona que le llaman Salvaje son 16.4 kilómetros de puro ascenso constante desde Palmichal hasta Tarbaca o en el pueblito de Salvaje entonces eso es un entreno igual que ellos organizan y que pues ahí tiene también su control y salen en cada tres minutos van saliendo uno por uno porque ahí obviamente no se sale en grupo sino como es un crono ascenso nada más que ya hicieron este año 23 uno normal de día y es el otro año en enero van a hacer uno nocturno con la misma temática que salen cada cada tres minutos los corredores y después ya en el punto de meta pues se va cronometrando cuánto duró David cuánto duró Roger etcétera etcétera entonces ese de esos entrenos locos que nos tienen acostumbrados la gente promete promete bastante correcto correcto ese mismo día ese mismo fin de semana el domingo 28 tenemos ya el primer evento de los cuatro que ya anunció el equipo de Exotic Trail de las Eólicas Trail allá en de las Eólicas de la zona de Los Santos que también sale allá de la zona de Eguito del Huarco allá en Cartago igual dentro del mirador vistas del cielo entonces son de 11 kilómetros aproximadamente y que vas y tiene esas vistas de las de las de las Eólicas de la zona de Los Santos y ese mismo día ahí está la famosa Piedra Extrema en Puriscal de organizado por el grupo de Vicente Chapertier de de Purixport de para que los que quieran ir a sufrir porque no hay otra palabra pues ahí está en la famosa Piedra Extrema allá en en la zona en esas montañitas en esos planetas de Puriscal de 10 y 20 kilómetros es un circuito 10 kilómetros que hay que hacerlo dos veces los que quieran hacer 20 kilómetros o si no lo hacen solo una vez 10 kilómetros que igual son súper demandantes y ese mismo día también hay otra carrera en la zona sur de que en la zona de un pueblo que le llaman en Patio de Agua de Pérez Celdón Daniel Flores de Pérez Celdón que es una carrera que lo organiza la Comité de Deportes del pueblo de San Juan Bosco de Patio de Agua de Daniel Flores de Pérez Celdón es un evento competitivo 17 kilómetros entonces para los que también les gusta apoyar o los de la zona sur pues ahí tienen eventos el 14 la de Juan Ramón tienen el 21 allá en Longo Main Pérez Celdón y el 28 tienen ese evento en Patio de Agua Daniel Flores de Pérez Celdón entonces los de la zona sur yo sé que normalmente en enero pasan bastante entretenidos y en febrero pues también ahí cuando vayamos a a ver febrero pues ahí lo les diremos pero obviamente todo ya todos saben a cuál carrera me refiero siempre que hay los los febreros de cada mes en la en la zona en la zona de San Gerardo de de Rivas así de Rivas ya hizo play ya hizo play ya hizo play ahí hubo una pista ahí ya hubo una pista y después el 28 de enero lo tengo con Arterisco porque todavía no sé si se va a organizar porque lo estaba para septiembre pero lo lo no lo que hacerán lo reprogramaron para ese mismo fin de semana el 28 de enero que es la ruta el paso del coyote allá también en la zona de San Paradito de Puriscal que es una ruta esa es su ajá esa era avalada por la federación de 10 y 20 kilómetros pero algo pasó algo sucedió y la reprogramaron de septiembre anterior para el este próximo 28 de enero igual allá en Puriscal entonces suena extraño porque ese mismo día dos eventos en una zona tan linda y tan demandante como Puriscal pues que se vayan ahí a verse afectados entre ellos pero lo tengo en Arterisco porque yo igual mandé a preguntar que si siempre eras ese mismo día el 28 etcétera pero todavía no no he recibido respuesta entonces así está enero enero está ya ya se va llenando un poquito tenemos ya en los en los cuatro fines de semana pues tenemos ahí eventos febrero pues ahí ya también se va cargando febrero marzo casi que el primer trimestre del año ya ya está bastante ya está todo armado bastante diverso para los que los que les gusta adelantarse programar programarse etcétera yo igual yo en redes yo sí tiro todo el calendario de lo que tengo a hoy en estos momentos hasta inclusive ya el último que tengo ya eventos de abril mayo y agosto imagínate entonces ahí los que los que nos gusta programarnos con tiempo pues ahí también estos días en redes ya van a ver ya el último update la última actualización que hago del calendario 2024 2024 así estamos con diciembre 23 ya la última ya la cereza en el pastel de los de carreras y eventos y entrenos del 2023 y ya el primer arranconazo del año 2024 en enero con esos eventos que no mencioné anteriormente buenísimo estamos de calendarios de de eventos para los próximos dos meses como siempre buenísimo roger porque yo me entero también cuando cuando estoy hablando con usted me entero de un montón de eventos que existían y que prometen un montón y y me me alegra bastante que el el ambiente del trailer está movido ahora porque hay bastantes carreras eventos entrenos de todo ahora y esperemos que siga así que siga este moviéndose más el ambiente del trailer en Costa Rica así es así es bueno y no muchísimas gracias roger como siempre por por la dedicación sacar el tiempo y hacer ese calendario tan tan completo verdad y a la orden ahí cualquier cosa ahí después en otra en otra sesión me lo habías comentado fuera fuera de micrófonos como dicen popularmente de de qué me motivó cuál fue el origen de esta de esta esa historia esa historia y no no si tiene tiempo no las puede contar porque eso está muy bueno cómo comenzó eso de hecho de hecho tampoco es que sea una novela es realmente fue fue algo de que como mencioné antes pues habemos gente que corredores que nos gusta organizarnos con tiempo entonces era era yo tenía casi que este mismo calendario que yo monto ahí en un excelito sencillo lo voy actualizando entonces yo era era un era como una autoagenda de cuando ya comencé ahí a hacer más más usted muy ordenado con solo ver se ha funcionado al trail pues me comenzó a organizar mejor y yo mira qué eventos habrá por aquí para ir conociendo lugares para más o menos en esa parte en esa parte en esa parte pues de agenda pues en mi casa la agenda de eventos y actividades familiares bueno yo que tengo un chiquitillo seis años de la escuela fiestas infantiles lo que sea y pues ahí tenemos un calendario en mi casa para estar recordando pero también tengo buena retentía en esa parte entonces por ahí me organizaba con tiempo para pues muchas de esas carreras que son largas pues eran casi que paseos de familia entonces uno trataba de buscar lo que miraba está esta carrera cuatro meses allá en la zona de no sé en la zona sur entonces entonces yo lo comentaba con la familia entonces nos íbamos de paseo entonces organizábamos para allá conseguir ir a pasear si de viernes a domingo etc entonces con esa con esa con esa organización pues yo yo tenía ya como ese excel propio para para mí pues antes era un poco más más como se dice popularmente pues era un legítimo este turnero porque casi que todos los domingos pues si no era que me iba a entrenar pero aquí cerca de la casa y llegaba a nueve de la mañana a la casa o cuando era la carrera pues ya me perdía media mañana de esos domingos pero ya después cuando ya nació mi hijo pues ya uno tiene que poner ir balanceando un poco ya esa parte de la familia pues que ya hay un chiquitillo en la casa que hay un hijo entonces para que no se recargue todo en esa parte entonces eso también me motivó con muchísima razón a organizarme y después la gente de 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 locos por el trade pues ahí nuestro famoso conocido Pablito este Ballestero Morales del saludo a Pablo a Pablo sí este me motivó me dice mira Roger ¿por qué? porque yo veía mucho los entrenos de él cuando yo no tenía a mi hijo yo que me escapaba todos los domingos este yo veía muchos entrenos que él que él nos tenía acostumbrados a hacer entonces ahí entabió una ya como una amistad ya un poco más más formal entonces ya después como de más confianza entonces ya después comenzando a hablar este y en la misma página de locos por el trade yo de hecho yo me nutro por ahí porque muchas veces él publica algo y yo veo la imagen yo me la guardo en el teléfono después la bajo entonces ya veo ya veo la información donde es locaciones distancia etcétera entonces casi que por ahí yo me nutro de casi que es mi materia prima por ahí y también que por mi cuenta me doy me doy me doy enterado por eventos entonces ya después ahí ya tenemos como más de cinco años están en eso yo creo de publicar cada mes en ese medio por ahí porque quita su ratillo quita su ratillo entonces porque ya después yo tengo un montón tengo como 20 imágenes en el teléfono pero yo después tengo que sentarme con mi excelito con mi humilde excelito y ya voy agregando mira este día tal esta foto ok mira es de tal distancia tal etcétera entonces ahí nació ahí fue donde donde nació tal vez de no de no dejármelo solo para mí yo sacaba el tiempo para mi autoagenda pero mira esto bien bien lo puede aprovechar cualquier otra persona que le guste pues ver esa esa visión a corto mediano plazo de los eventos de entrenos etcétera entonces fue cuando nació esa iniciativa pues incentivado por por Pablito para para compartir digamos ya esa ese con ese resumen y después ya con el tiempo pues ya le fuimos dando más forma entonces yo decía mira ok esta ya que que ya estos eran ya eventos de entrenos estos eran carreras estos son avalados entonces yo en mi mismo archivo yo tengo como como unos filtros que voy diciendo mira este evento es avalado este no esta distancia puntúa para ahora para esto de la ultra que las cae que las cae trail etcétera entonces por ahí es donde ese fue el origen básicamente de de cómo de cómo de que sigo lo sigo siendo un simple excel pero ya es un mega excel porque de hecho en el archivo donde tengo toda la información tengo el histórico desde cuándo yo llevo desde cuándo llevo registro de eso imagínate que aquí llevo registro desde el 2014 2015 más que todo eso es una una historia del trail tico en carreras ya muchos no existen digamos desde el 2013 por ahí que fue cuando agarré un poco más la afición por el trail aquí tengo en excel aquí lo estoy viendo de hecho donde tengo todos los todos los eventos de 2013 que yo tenía en mi en mi agenda a dónde era cuánto costaban etcétera 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 a dónde se podía uno escribir bla 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 entonces por ahí ya después le fui haciendo ciertas modificaciones hasta yo mismo decía no mira tengo estos cuatro eventos en este mi hermana entonces yo marcaba en amarillo no mira estos estos no porque voy a hacer entonces este lo marcaba en verde cuando yo me escribía lo marcaba en verde listo estoy escrito y estos de amarillos porque hay uno no se puede partir en cuatro el mismo día verdad entonces este pues ya ahí yo ahí lo yo lo siga filtrando mira ahí ya este me escribí entonces lo marcaba en verde es para hacer que de esos cuatro ese es el que voy a ir de los cuatro porque ahorita pasa mucho que un mismo fin de semana uno se queda hijo puña es que tal vez de los uno o dos al mes que uno quiere hacer bueno que es lo que yo costumbre hacer mira es que estos tres están bonitos no nos decías el roger entonces ahí yo decía no mira voy a ir a este entonces lo marco en verde como para saber de que ese ya fue el que ya me ya me escribí y después le fui haciendo ciertas modificaciones le fui agregando el link de hace como tres años para acá tres cuatro antes de pandemia inclusive le fui agregando el link de los eventos ok mira este evento mira en qué perfil de facebook está o si ya crearon el evento entonces ya ponía el link del evento o el link del perfil del organizador si ya no tenía esa información pues al menos ponía mira es organizado por este David Castro o es organizado o esa información en tal número telefónico que ellos en la misma información de la imagen que yo obtenía en redes o que me pasaba Pablo este yo pongo a lo más que puedo llegar si tengo el link pues la gente mira quiere más información ahí está el link con toda la información del evento entonces ahí le he ido agregando más cosillas y lo he ido filtrando como para para ya tener mira estas puntos para los que ahora tienen esa nota que mira cuáles son avaladas cuáles son federadas para temas gente que quiere correr Chiripó la larga la de 34 kilómetros que requiere toda una logística de ranqueo etcétera entonces todo ese formalismo que ya tiene esa carrera pues yo trato de palmarlo en el calendario mira estas ranquean para Chiripó entonces para que la gente también tenga esa visión mira esa ranquea esta no esta es un evento súper bonito pero no ranquea entonces hay gente que tal vez busca eso como un proyecto para el otro año no sé correr Chiripó pero sabe que tiene que participar de tres a cuatro eventos federados entonces y los que y los que son que les que les que les vale eso y que entreno por aquí que carrera por allá pues el el calendario está nutrido tanto de eventos formales como como más abiertos gratuitos de entreno etcétera como ya hemos visto entonces esa ha sido un poco la historia de ese calendario que nació más como un autoagenda y después ya me quité con esa capa es una enciclopedia ya no es una agenda ahora es una enciclopedia ya entonces entonces ahí ahí fue donde donde tuve esa iniciativa y después como al año o dos años de estar haciendo eso pues ya nació la iniciativa de compartir de una u otra forma con un pantallazo con una imagen ya después de hace dos años por acá pues adjunto también el pdf para que la gente tenga acceso al link porque obviamente yo adjunto una imagen y la imagen no te no te linkea entonces también cuando comparto subo una imagen para que la gente esta vez sea con más visual y también subo en otro post subo el pdf donde ahora sí ya la gente mira tengo este evento le hace zoom al pdf lo abre todo y mira aquí está el link entonces ya se me meten al link directamente del evento su preferencia o de su interés entonces ahí le he ido agregando cosillas ahí he ido tratando de agregarle un poco más de modizarlo para que esté todo centralizado en una misma en una misma imagen en un mismo pdf y que ahí mismo pues se linkee a la información que tiene la actividad la carrera hay muchísima gente que este de verdad agradece de verdad agradecemos ese trabajo que usted hace porque nos ayuda a tener una idea bueno a mí que me gusta andar en bici no hay nadie en el ciclismo que haga lo que usted hace así tan completo es que es más complejo porque imagínate yo sé que existen páginas de eso de recreativa de mountain bike y mira eso eso es eso es casi que es imposible mantenerlo online porque puede ser que hoy hoy que es hoy es martes 28 puede ser que hoy se inventaron mira va a ser una recreativa este domingo 3 de diciembre en tal zona se le inventaron de una semana para otra entonces tener eso o mucha gente le ha hecho la la pregunta a Pablo mira madre porque no hacen porque no hacen esto mismo pero para carreras de asfalto vamos a lo mismo las carreras de asfalto son muchas son demasiadas por decirlo así mucho más que entonces y que también aparece no sé una que que tal municipalidad o que tal no sé y lo organizaron de 15 días hace 15 días para atrás para este fin de semana entonces también es muy es mucho más si 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 en el calendario de trail ya se ha vuelto muy dinámico el de mountain bike y en las carreras de asfalto es mucho más dinámico yo creo que en carreras de asfalto hay de 10 a 1 ¿verdad? con el trail puede haber digamos una de 3 yo diría yo diría que también la relación puede andar como tal vez son 5 a 1 4 a 1 pero digamos por ejemplo si si un fin de semana tenemos 3 de trail no es de extrañarse que hayan 6 8 de asfalto entre sábado y domingo de 5 kilómetros por aquí o una de 10 por allá las que son más de larga distancia son un poco más promocionales tienen más mercadeo pero si cuesta mucho entonces de momento nuestro foco siempre ha sido y de hecho así se llama el grupo bueno aquellos que lo comparten en otros grupos pues el grupo principal de locos por el trail pues damos damos hincapié al término y a la disciplina del trail que es lo que nos apasiona a los que hemos andado a los dos lados del atletismo o desde mi perspectiva de aficionado porque yo soy aficionado que todos empezamos a correr en calle y nos cambiamos de acera y ahí nos quedamos cuesta mucho devolverse cuesta mucho entonces yo yo hay muy poco se devuelven pero casi que hay más migraciones de asfalto a trail que trail de vuelta hacia asfalto los que he visto que migran un montón son los de triatlón yo veo que los de triatlón vamos a retirarnos al trail vamos al trail entonces sí, sí eso ha sido no creas varias observaciones o varias preguntas y mira ¿por qué no hacen este otro canal de asfalto? o digamos ahorita vos que comentas que lo mezclas con tu montaje eso es súper dinámico súper variado entonces puede ser que publicamos un calendario y que pedir mira es que no agregaron a este evento pero ahí lo publicaron ayer y tal vez yo ayer hoy en la noche refresqué todo lo que tenían información saqué el rato y lo publico el miércoles y me dicen mira es que miras que hay este evento pero cuando lo publicaron ayer en la noche y no tampoco uno está tiene acceso o actualiza el calendario online 24 horas 24 7 mentira yo esto lo hago una yo me siento dos, tres horas una vez al mes y ahí es donde donde invierto mi tiempo y actualizo toda la información entonces no es que lo hago todas las semanas todos los días porque hay entre familia tiempo de entrenamiento los que nos mantenemos un poco ahí trabajo que es lo que más nos demanda pues ahí ya uno sabe cómo hacerlo entonces entonces tiene su también yo me programo para más o menos ver en qué día de la semana tengo menos tránsito laboralmente hablando entonces ahí en la noche pues ya una vez que ya está uno más tranquilo con el trabajo con la familia pues ahí saco el rato para actualizar y mantener informados a los fiebres del trail de verdad de verdad Robert que muchas gracias por hacer eso y muchas gracias también por sacar el rato para contárnoslo aquí en vivo con su voz en este podcast ¿verdad? y esperemos tenerlo aquí muchísimos años más haciendo el calendario y aumentando ahí la enciclopedia histórica del trail ¿verdad? perfecto Robert un gusto y de verdad muchas gracias bueno muchas gracias por escuchar el podcast y verlo los que lo lo ven de verdad este un gusto haber compartido con ustedes un ratito me gustaría que nos sigan en nuestras redes sociales también en facebook como puro trail cr y en instagram también como puro trail cr este si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran que tratemos si quieren que entrevistemos algún invitado pues todo eso es súper bien recibido bueno gente muchas gracias y chao chau